Y en la parte posterior, los sanitarios, los baños, están en este pasillo, en este corredor, hacia atrás. Detrás de un gran mapa del Parque Nacional, están los sanitarios, los baños, que permanecen cerrados en las zonas portuarias. En el segundo piso del Catamarán, hay dos áreas. Hay una terraza abierta. Esa terraza es de libre acceso para todos los pasajeros del Catamarán. En la terraza, ustedes pueden salir y quitar todo el tiempo que deseen durante el paseo. También hay un salón cerrado. El salón del segundo piso se comercializa en forma independiente. Tiene su acceso exclusivo por esa escalera Caracol. Tiene un costo adicional y un servicio de catering, un servicio de bebidas y de alimentos durante la navegación. Si alguien desea contratar ese salón por el servicio, por la vista, la comodidad, pueden hacerlo en el Catamarán y si es Capitán, el encargado de cobrar la diferencia. Somos dos los días que los vamos a acompañar el día de hoy. Andrea es mi compañera quien nos recibió en el puerto. Martín, mi nombre. Y nuestra excursión comprende dos horas de navegación y dos desembarcos. Las dos horas de navegación están distribuidas en tres tramos. Este tramo que acabamos de comenzar es el más corto, de menos de media hora, de 25 minutos, hasta llegar al área central de la isla Victoria. En la isla vamos a desembarcar, vamos a estar una hora y tenemos distintas actividades. Hay un restaurante para los que quieran almorzar, hay un paseo que recorre un vivero forestal, donde no se cultivaron plantas ornamentales ni decorativas, sino que se cultivaron principalmente eucaliptus y pinos, con la idea de producir madera con esos árboles. Ese paseo es de unos 700 metros de recorrido, lo hacemos con guías y vamos haciendo distintas paradas, charlas e información. Otra caminata en isla Victoria que pueden hacer ustedes en forma libre, conduce a la una playa y a un yacimiento de pinturas rupestres, hechas por los antihuelches, los efectivos habitantes de esta región, 700 años atrás. Y a lo largo de esa caminata, que baja la playa, hay vuelitos juntos, panorámicos, miradores, para que los que gusten de caminar en forma libre, sin grupos, a su...